¿Tienes admitir a ser bíblicos, Richard? Todos somos bíblicos de alguna forma o de otra, ¿no? Bien, el día de hoy les traigo un video super cool que amo siempre Como vieron en el título, ustedes más o menos ya deben saber de qué es lo que les voy a hablar el día de hoy Y como les dije en el video anterior, yo les voy a compensar el hecho de que no les había subido video la semana pasada Antes de comenzar a velar aquí como una loca, quiero recordarles que por favor le den like a este video Se suscriban aquí abajo en el botón rojo y no olviden comentar cositas muy bonitas como ustedes siempre lo hacen Tampoco olviden que les voy a dejar mi rense a lo largo de este video Para que vayan y me den amor durante toda, pero toda, pero toda la semana Una cosa que también quiero recordarles es que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores aquí en mi canal de YouTube Voy a hacer el sorteo de regreso a clases, así que compartan mis videos para que más gente los vea, más gente se suscriba Pueda ser Joel Zorateo más rápido y así seamos más personitos en esta hermosa familia de cosas paranormales Y bueno, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video Como ya vieron en el título, más o menos deben tener una idea de qué es lo que voy a hablar hoy Joel voy a hablarles sobre más o menos lo que es el satanismo, sectas satánicas Sobre una chica que logró escapar de una secta satánica y también de un asesino que estuvo involucrado en una secta satánica Como ya algunos deben saber, las sectas satánicas son como un ejemplo, les voy a dar un ejemplo a lo así para que entiendan Así como nosotros, o bueno, los que creen en Dios van a misa, este tipo de personas alaban a satán Y hacen sacrificios, misas negras, ese tipo de cosas Es como que todo lo contrario a lo bueno, todo lo contrario que nosotros hacemos de alabar a Dios y todas esas cosas Ellos alaban a satán Bueno, ahora quiero hablarles sobre una chica que logró escapar de una secta satánica en la cual sus padres la habían metido Esta es la historia de una chica llamada Laura, ella es alemana, nació en Alemania Occidental Y a ella sus padres la introdujeron en una secta satánica Ella pues logró escapar, después de un tiempo ella como que se las arregló y logró escapar de esta secta Resulta que el padre de Laura estaba ya pues en esa secta satánica y era como uno de los más respetados de la secta Y por lo tanto, cuando ella nació, él empezó como a entrenarla desde muy chiquita Para que ella cumpliera todos los requisitos y estuviera dentro de esta secta Se suponía que al estar ella dentro de este círculo oscuro Ella tenía que aguantarlo absolutamente todo, sin quejarse, sin sentir dolor, sin nada Ella no podía gritar, o sea, ella tenía que resistirse a todo lo que le hicieran y aguantarlo Ella tampoco tenía permitido decirle a otras personas lo que le estaba pasando dentro del círculo O sea, si no eran personas dentro del círculo, ella no podía decirle nada a nadie Se suponía que esto lo hacían porque era como que el poder superior se los estaba ordenando Y ellos tenían que hacer lo que el poder superior quisiera Este poder superior del que anteriormente les hablé es Satanás, o sea, el poder de Satanás Y ella tenía que aguantar todo lo que ellos le hicieran a ella Ella tenía que aceptar dolor, torturas, violaciones y todo estar en nombre de Satanás ¿Qué pasa? Que ella también tenía que llevar una vida totalmente normal Fuera de esta secta, de este círculo, ella tenía que llevar una vida totalmente normal Ella tenía que obedecer a todos los hombres del círculo y ella tuvo que prostituirse Cuando ella se empezó a prostituir, el círculo empezó a decir que ellos, pues, el poder superior Tenía que tener dinero Entonces ellos mismos, dentro de la secta satánica, eligieron los clientes para que ella se prostituyera Laura contó que dentro de esta secta satánica le practicaban abortos a mujeres para sacrificios También mataban niños, robaban bebés y también los sacrificaban para dárselos a Satanás Laura sufrió muchísimas violaciones, muchísimas torturas, muchísimo dolor dentro de esta secta satánica Pero el momento en el que ella decidió totalmente salirse de esto a como del lugar Fue cuando ella se vio obligada a tener un bebé para el círculo satánico Ahí fue cuando ella se dio maña Ahí fue cuando ella hizo hasta lo imposible para poder escaparse de esta secta Lo logró y ahora vive como en un refugio de alta seguridad para mujeres que han sufrido traumas en su vida Ella nunca presentó cargos contra sus padres Pero sí dejó todo lo que ellos le habían hecho registrado con un abogado Ella hizo esto como un seguro de vida, como una amenaza O sea, el día que ya les pase algo, sea cual sea el motivo de su muerte Van a ir por los padres Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre un asesino que también estuvo metido en todo este mundo de la secta satánica El asesino del que les voy a hablar se llama Richard Romírez O mejor conocido como The Night Stalker O sea, el acosador nocturno Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan Porque fue uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos Fue quien aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles por un año entre 1984 y 1985 Richard Romírez nació en la ciudad de Texas, Estados Unidos El 29 de febrero de 1960 Y falleció el 7 de junio de 2013 La vida delictiva de este hombre empezó desde que estaba muy pequeño Como la gran mayoría pues de este tipo de asesinos en serie Él pues no tuvo ni una infancia, ni una adolescencia nada fácil Empezó a robar desde muy pequeño Empezó a consumir drogas también desde muy pequeño Su vida no fue para nada fácil como ya les dije Él se mudó desde Texas hasta Los Ángeles Y en Los Ángeles fue donde empezó su vida ya de asesinatos Tanto la policía como el FBI coinciden en que Richard no fue un asesino común Porque es que ninguno de sus asesinatos coincidían O sea, ninguno de sus asesinatos tenían algo parecido Todos eran diferentes Él no seleccionaba a sus víctimas No les importaba el sexo ni la edad Mató a hombres y mujeres entre los 16 y los 84 años Y como ya les dije Él no siguió como un patrón para poder asesinar a estas personas Algunas veces les disparaba, otras veces simplemente las hacía morir a punta de batazos con un bate y béisbol Otras veces las acuchillaba O sea, lo que le naciera en el momento Algunas veces él tenía como momentos en que él organizaba sus asesinatos Y lo hacía todo así como con un patrón Pero habían otras veces en el que simplemente él lo hacía cuando le nacía Mataba a la persona, la primera persona que se la atravesara Y simplemente él decía que eran impulsos que le daban cuando su dios, o sea Satán Le indicaba que hiciera esas cosas Una de las cosas que él sí dejaba cuando asesinaba a estas personas Era un símbolo satánico en alguna pared en donde asesinaba pues alguna persona Algunas veces también fingía demencia y comía algo después de asesinar a las personas O robaba algo dentro de la propiedad donde asesinaba a la víctima Richard decía que su momento más feliz del día Era cuando Satanás le ordenaba que saliera de casa Para poder como saber cuál era su víctima Él lo que hacía era caminar por las calles de vecindarios Escuchando ACDC Y así él poco a poco iba eligiendo la próxima víctima que él iba a asesinar Y luego de que él lo pensara bastante Él elegía a la víctima Entraba a la casa, la violaba, la golpeaba y luego asesinaba a la víctima Al principio de todo esto Él lo que hacía era golpear y torturar y violar a sus víctimas Algunas también Luego las asesinaba Pero habían otras personas a las que él dejaba vivas Hasta que empezó a pasar el tiempo Y él como que se empezó a volver más cruel Ya cada víctima que pasaba por él la asesinaba Y luego de asesinarlas las mutilaba Uno de los peores asesinatos de Richard Fue el de una joven a la que luego de haber violado y torturado Le sacó los ojos Y luego de sacarle los ojos fue que la apuñaló Y la envió como al sitio, a la escena del crimen Él durante el juicio contó esa historia Y él se reía y decía que ella estaba viva Mientras él le sacaba los ojos Él decía que Satanás jamás lo iba a desproteger Que él estaba protegido por el poder de su dios Satanás Y que él iba a ser imparable Sin embargo, en agosto de 1985 Fue detenido por la policía de Los Ángeles Uno de los errores, por así decirlo Que cometió Richard al principio de todo este dilema De ser asesino en serie Como ya les dije, él a alguna de sus víctimas no las asesinaba Entonces esto hizo que algunas de sus víctimas pudieran describirlo Los policías hicieron un retrato de él Y lo publicaron por todos los Estados Unidos El 28 de agosto de 1985 Que él iba caminando por las calles de Los Ángeles Una señora lo reconoció y gritó que él era el asesino Richard intentó escapar Y fue finalmente capturado por la policía de Los Ángeles Mientras él estaba intentando robarse un vehículo El 4 de octubre de 1989 Fue que se llevó a cabo el juicio de Richard Ramírez Richard fue acusado de 14 asesinatos 5 intentos de asesinato 9 violaciones Entre las violaciones, biólogos menores de edad 2 secuestros 4 actos de sodomía 2 felaciones forzadas 5 robos y 14 allanamientos de morados Y bueno mis amores, esta fue la historia de Laura Que logró escapar de una secta satánica Y de uno de los asesinos más conocidos de Estados Unidos Llamado Richard Ramírez O el Mike Stalker Acosador nocturno Espero que les haya gustado muchísimo este video De verdad me gustó mucho hablar sobre este tema Si quieren que les hable un poquito más de este tipo de cosas Déjenmelo aquí abajito en los comentarios Y quiero decirles que me han estado pidiendo bastante en los comentarios Que hable sobre los Illuminatis Si el comentario que voy a dejar fijado Aquí en la parte de abajo del video Llega a 150 likes El próximo video, o sea el video del próximo miércoles Va a ser sobre los Illuminatis Y todo este tipo de cosas Espero que les haya gustado Como ya les dije Les mando muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos Besos intergalácticos y de caramelo Y ya saben que Nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau